En este MOOC hemos introducido algunos de los conceptos fundamentales de la neurociencia aplicados a la empresa. En nuestra experiencia formando y haciendo este trabajo hemos observado que directivos, empresarios y trabajadores son muy receptivos con la nueva formación e intervención dentro del ámbito neurocientífico ya que es más concreto y mejor comprendido que otros ámbitos más emocionales o de la psicología organizacional. La neurociencia empresarial consiste en integrar todos estos enfoques y tener tantas herramientas disponibles según sea necesario para ser exitoso en la PyME. ¿Recordáis a Arturo? ¿El empresario de una PyME con el que comenzamos? Pues vamos a terminar con una aplicación concreta que realizó después de hacer su formación y training en neuromanagement. Su directivo de recursos humanos ante la situación de despidos masivos le planteó que ya le es imposible ir a su trabajo. Ante este problema Arturo podría intervenir de distintas maneras desde la neurociencia. En primer lugar hizo el diagnóstico y vio que en definitiva este era un problema de atención. Para paliarlo buscó varias acciones. Uno, realizar una intervención frontopariental en la que se incrementa la atención. Realizar una intervención en la corteza singular anterior con lo que se disminuye el conflicto, lo que provoca una disminución de la atención. Finalmente una intervención en la amígdala con lo que disminuye las disrupciones emocionales de la atención. Normalmente cuando ignoramos estas conexiones nos centramos en el problema principal, en este caso la atención. Pero cuando entendemos lo que sucede en estas conexiones podemos utilizar esta comprensión para encontrar alternativas e incrementar el bienestar del directivo así como el funcionamiento intelectual y emocional. Que como lo hizo, bueno no le puso aparatos, sencillamente se buscan y se entrena en buscar esos ejercicios para activar esas zonas que hemos visto. ¿Te atreves a profundizar en la formación de neurociencia empresarial para resolver los problemas de tu PyME? Los conocimientos adquiridos en este MOOC se abren. Es el fin del principio. Si te interesa profundizar más, Máster Universitario Neuromanagement. Desarrollo de técnicas neurocognitivas en organizaciones empresariales. ¡Hasta siempre!